Por tu fama, por tu estampa Sos el malebo mentado de lampa Sos el mastauro entre todos los tauras Sos el mismo ventador Quien te guarda por tu rango En las calles quebradas En la conquista de los corazones Si se da la ocasión En el mare baje Ven, tarrona a vos A vos te llaman Ven, tarrona por tu coraje Por tus hazañas Todos te aclamarían A pesar de todo Ven, tarrona y botón bella Y se fue atrás de la estrella Que su destino Es el alma Muchos años han pasado Y sus guapestas Y sus berretines Los fue dejando por los cafetines Como un castigo de veros Solo y triste Casi enfermo Con sus derretines Con sus derrotas Mordiendo el alma Volvió el malebo Cando su fama Que otro ya Conquistó Ya no sos el mismo Ven, tarrona De aquellos tiempos Soscarre compadre El amigo Y para el maula Un pobre Cristo Y Al sentir un tanto Compadre Y retomado Recordar de aquel pasado Las glorias guapas De menta De la novena Dada La novena